hola buenos días familia hola qué tal cómo estamos hoy os vamos a traer otra ruta en el por de la boinaigua vamos a ir a un lago vamos a entrar ahí pero no me acuerdo como se llama el lago del yerber del yerber así que intentaremos llegar si el tipo nos acompaña y comenzamos después de la intro vamos vamos mal es que como he visto allí también un pibotín allí el otro y el otro y el otro vale ya que hay que cruzarla entonces a la derecha vale venga para la derecha me gustan estas rutas también marcaditas mira ahí lo tenéis las piedras encima del tronco y las marcas que para la ruta es todo montañitas de piedritas para que no nos perdamos así está todo bien marcadito mirad qué pedazo de subida estamos subiendo por la morrena esa y para arriba por el prado tute tute aquí se viene a sudar y ahí tenéis todo el valle que va a balanza de neu y a la izquierda pues tenéis el por de la moraigua mirad por qué un bosque más bonito vamos nos adentramos en el bosquecillo qué bonito está, qué fresquito sí, de momento está fresco vamos a ver cómo continúa el camino escalerita con tronquitos para que tengamos un mejor acceso caminando por aquí me parece que entramos en un castillo encantado con los pies los árboles las escalditas con los troncos realmente un poco mágico ya está, hemos llegado al primer laguito ¿cómo se llama? no sé cómo se llama, luego lo miramos los baños son maurísimos no aquí estamos primer lago voy a lavarme las manitas nos quedan unos poquitos más no 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 bueno no os hemos contado nada porque hemos llegado hasta el coche que nos ha vuelto a quedar en la segunda granizada del día bueno del día no, de la temporada y ahora vamos a ir hasta la cascada a ver si llegamos porque el tiempo está también complicadillo bueno nos vamos para la cascada del Gerber a ver si en esta no nos queda la granizada pone que llegamos en 15 minutos ya podéis ver cómo están las nubes de metidas aquí arriba del borde del agua en agua tenemos un paseo, un puentecito, un puente mejor dicho, está algo resbaloso para ir a la cascada aquí con cuidado porque acaba de caer la tormenta y puede que patine bueno entonces vamos despacito para no resbalar pero vamos, el paisaje es bastante bonito bonito bueno el paseo es muy bonito un poco oscuro verdad está, sí, y se dice que está oscuro pero se parece como si fuese un bosque del norte de España y cómo está, comurgo estamos en el norte de España pero más al norte quiero decir ah, vale por el País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia todo el norte, norte no el norte de los Pineos el norte del Cantábrico pues ahora estoy porque ahí pone el mirador de la cascada y hay otro que baja para abajo al cual vamos yo creo que para abajo al ver desde abajo y la cascada ya lo ves desde arriba vale está haciendo bueno y 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